Hey que onda, que tal banda, como andamos, en esta ocasión vamos a ver como completar la misión de visitar Razor Crest o no se como se pronuncie Para esto simplemente vamos a venir a esta ubicación del mapa que es donde esta una nave espacial y lo único que tenemos que hacer es aterrizar aquí Aquí te estoy poniendo el mapa para que te ubiques mucho mejor y una vez hayamos hecho esto estaremos recibiendo una parte de la armadura del Mandalorian o en español del Mandaloriano Si tienen alguna duda o pregunta con este video o con otro video del canal, díganme si puedo ayudar, lo haré Sin nada más que decirles comentó su amigo Magic y nos vemos en el próximo video, bye